Por tanto, esta actuación es muy importante para que los restos, los lodos que hay todavía sobre esta balsa minera que suponen una amenaza y es extremadamente inestable, y como nos han dicho los expertos, había que actuar, pues por fin el consejero se pueda llevar a cabo gracias a la aportación que ha hecho la comunidad autónoma y también fondos de financiación externa que ha obtenido para este proyecto. Nosotros estamos trabajando sobre todo en frenar las presiones de consecuencias como las de la actividad de la sierra minera, como es el caso de hoy, pero también en proyectos que impiden que haya vertidos urbanos también al Mar Menor. Como sabéis, llevamos varios frentes y yo quiero resumir un poco lo que estamos haciendo hasta el momento. Hemos pedido y hemos conseguido una financiación, como sabéis, de 3 millones y medio de euros para actuar sobre toda la red de saneamiento en el entorno del Mar Menor. Son 13 proyectos, ya tenemos en contratación 10 que vamos a ejecutar el próximo año 2024, a lo largo del 2024, eso va a superar una mejora. También hemos obtenido un millón de euros de fondos junto a la Fundación Sierra Minera para actuar en la renaturalización del Cabezo Ventura, que también es importante esa actuación y lo que supone. Hemos conseguido también una financiación por parte del MITECO que vamos a llevar a cabo en la balsa de San Agustín. Una parte es propiedad del Ayuntamiento, otra parte era propiedad privada, la ha adquirido el Ministerio y por tanto ahora vamos a poder actuar con el proyecto que tiene el Ayuntamiento y el proyecto que va a desarrollar el Ministerio tras la adquisición al propietario privado de esa zona. En total, en estos momentos, de los tres proyectos que he comentado, entre los que se encuentra también este proyecto que explica el consejero, estamos en unos 4,7 millones de euros que se van a ejecutar directamente durante todo el 2024 para proteger nuestro Mar Menor. Aquí hubo una actividad minera hasta el año 1981, que es cuando finaliza, y en el año 2024 será el año en el que podamos finalizar la restauración de esta balsa minera que tanto preocupaba. Como también muchas instalaciones mineras, principalmente zona Cartagena, zona La Unión y también en Mazarrón, que no es más que el resultado de nuestro pasado histórico y que dejó unas huellas que tienen la necesidad de ser intervenidas con cierta urgencia por parte de las administraciones. El año que viene se darán por finalizadas las intervenciones de la balsa del Lirio. Para que se hagan una idea, viene a ser aproximadamente como ocho campos de fútbol y medio. Es decir, es una extensión muy grande que tenemos aquí a las espaldas. No es sencillo hacer una intervención de este tipo. Han sido 5,8 millones de euros los que se van a invertir aquí, cofinanciados entre la comunidad autónoma y el Ministerio de Transición Ecológica, en esa cooperación que es necesaria para cualquier tipo de intervención que se haga tanto en la sierra como en la cuenca vertiente y en el propio mar menor.